La gente va a ir para allá y te baja y te va a ir. Y yo no estoy tan comprensado porque es la ley. La ciudad de Guadalajara como ven como ahí, que ya está poniendo ahí a la gente por aquí, que ahora para... ya un lugar, por el allá, yo también, pero entonces, no, no sé si te he ocupado con la vacación de ese lugar, no sé si te he ocupado, no sé si te he ocupado, o por lo que ha pasado, es que, antes de las 7, si te he ocupado, ya no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.